Bueno, así como siempre viene de nuevo LearningMG, os voy a enseñar tres cosas que no me gustan de los Airpods. Antes que nada decir que es un producto increíble, pero bueno, quiero decir las tres cositas. La primera cosa es, escucháis este cierre, vale, pues cuando lleváis 10.000 veces este cierre ya os pone nerviosos. Finalmente, si ya lleváis tiempo sin dormir y tal, que sepáis que ese es el descansito del cafelito, que sepáis que es un poquito complicado, la verdad. O sea, pero no porque sea desagradable en sí el sonido, sino porque es muy repetitivo. ¿Sabéis cuántas veces abrís, cerráis, abrís, cerráis? Pues estaría bien que tuviesen como alguna almohadillita para que cerrasen y fuese como las soft doors, ¿no? Cerras y pum, cerras. Segundo que no me gusta nada es el tema de que cuando se quedan sin batería, lo que ocurre es que hace un sonidito de... Algo así, ya sé que lo he escrito fatal, si alguien en el comentario lo quiere dejar así como más interpretable que lo diga, y automáticamente se cancela la cancelación de sonido y ¿sabéis lo que ocurre? ¿Qué? Empezáis a escuchar lo que estáis escuchando, la canción, la música, la grabada, pero como súper bajita. Y claro, para esa función quizás es mejor que simplemente diga pim y se pare, ya no funcione, a que estéis ahí medio escuchándolo, medio no escuchándolo, que no sabéis qué ha pasado, hasta que sabéis qué es, que la batería se ha completamente fundido. Bueno, yo creo que eso hace mucho, ¿eh? Porque a mí me molesta, a mí ya me molesta, no me gusta llevarlo en este escalado porque ese ruido, y me diréis, pero es que te molesta todo. No, no, es que me molesta porque es un producto que es... Pues mira, os voy a explicar, cuando tú compras un Mercedes o un BMW, no, tú estás comprando algo que sea, pues, fiable, que funcione, que sea algo ejemplar. Y, pues, eso es lo que pedimos de los Airpods Pro, que estos, juntos con los Bangalore, es que son buenísimos, son lo mejor de su gama. Entonces, pues, de un Apple Pro de primera y de segunda generación, que ya sabéis que tenéis más vídeos aquí abajo, pues, esperamos lo mejor. Y, bueno, pues, a mí me gustaría, a mí, aparte del equipo de LearningMG, el tema de que, si fuesen un poco más feos, no nos importaría si alargase la vida media útil de los Airpods, es decir, tanto que no disminuya su cantidad de carga, así como que duren más la propia carga por día. Hay algunos Airpods que son más feos, estéticamente son un poquito peores, pero funciona más en el tiempo, es decir, se puede utilizar más horas de llamada y de música, y eso estaría muy bien, la verdad. Así que nada, eso es todo, esos son nuestros comentarios. Si os ha gustado, como siempre, dadle al thumbs up, suscribíos a nuestro canal. Y, por cierto, si tenéis cualquier duda o comentario, ya sabéis, lo respondemos súper rápido, dejadlo aquí en comentarios y yo o alguien del equipo de LearningMG os responderá lo antes posible. Muchas gracias, como siempre.